Este es su programa Los Incorregibles Un show cómico mágico electoral Y para iniciar este programa Queda con ustedes su anfitriona Betty Cerezo ¡Comenzamos! Bienvenidos hermanos y Correlovers A este su programa Que si fueran promesas Serían las promesas de mi hermano En pagarme inútiles Inútiles, así es como O del Prezi Así de inútil Es este programa Los Incorregibles Hoy es viernes 25 de marzo de 2022 Y estamos finalizando la semana 12 del año Hermanos, yo soy Betty Y les traigo la agenda del día de hoy Bueno, pues se nos quedaron Dos temitas pendientes en esta semana Porque nos estamos pitorreando Agustamente de la IFA El primero es el enriquecimiento O inexplicable De la vil chismosa y su mareado O sea, de la de ¿Quién es quién? También en las lies En las mentiras En las mentiras Así es Vamos a ver eso Y también, pues La emperatriz de Nuevo León Mariana Rodríguez Que, no me distraigas Que pues no trata muy bien a los niños Como ella nos hizo pensar Fue por uno que estaba ahí Este, en un albergue Sí, sí, sí En el DIF En el DIF Sí, sí, sí Sí, mi hermano Ahorita platicamos Bueno, hermanos Ya que nos hemos pitorreado de la IFA Hasta cansarnos Es hora de hablar Ahora sí Seriamente Y ver qué es lo que hay detrás Pues de ese maravilloso aeropuerto ¿Verdad? Y es que Este aeropuerto Se ha convertido Como en una urgencia Del presidente De seguir montando Su escenografía Del populismo Ya saben Esta tan cansada Y eterna lucha Entre buenos y pobres Y malos y ricos Hermanos Putin tiene un mentor intelectual Así es Un gurú Y bueno Este hace lo que el gurú le dice Así de Putin Nos salió Putin Y aquí les vamos a comentar Todas las idioteses Digo Idiotas Que ha tenido este gurú Y pues que Putin Las está implementando Y siguiéndonos Más o menos Con este tema Pues resulta Mis hermanos Ay Dios mío Pues que creen México y Rusia Firman un pacto de amistad En la cámara de Diputables Así es mis hermanos Obviamente Ya los gringos Pegaron el grito En el cielo Ay Andrés Tan cerca de Estados Unidos Y tan lejos de Rusia Hermanos ¿Se acuerdan que hace una semana Les mostramos Unos Audios Filtrados Del fiscal general Gertz Manero Pues bueno Pues resulta que Obviamente Está ejerciendo Una Su Su influencia Para que estas dos mujeres Morán y Cuevas Pues Mamá e hija Mamá e hija Una de ellas Está en la cárcel Ya lleva Más de un año Va a cumplir los dos años De cárcel Exactamente Más de 500 días Y él Lo que quiere Es que no sean Exoneradas Ahí se le Se le escuchó En el audio Y que una de ellas Salga de la cárcel Claramente Esto es Pues un acto Un acto Delincuencial Y también Algunos fiscales Están cayendo En este acto Delincuencial Aquí les vamos a decir Todo este chismarajo Yo por lo pronto Como siempre Que nos vemos ¿Verdad? Les pido Que compartan el programa Que nos den like Que se interactúen Con nosotros Vayan a YouTube Se suscriban a nuestro canal Y yo por lo pronto Los dejo con Roberto Cereza ¡Comenzamos! Y que coman frutas Y verduras Así es Todo eso Oye fíjate que este tema Del que hacía esa alusión Fiscal Gertz Manero Trae una trama Bien cabrona O sea No es No es nada más La bronca que trae Contra su familia política Sino también Hay que tomar en cuenta La bronca que trae Contra Julio Scherer El dueño De la revista Proceso Y con el poder Con el poder judicial ¿No? Con los jueces Y los magistrados De la Suprema Corte De Justicia Porque Primero Como ya dijimos aquí Él El fiscal Gertz Está acusando A su cuñada De haber matado A su hermano Yo no sé cómo Si el fiscal Gertz Fue el que Llegó Por su hermano Y lo sacó De la casa De donde él vivía Ya muy Detervado del hermano Y a él Al señor Gertz Es al que se le muere El hermano Un mes después Pero a ver ¿Por qué está peleado? Los medios en esta semana Dieron cuenta De la pelea Que tiene el fiscal Con Julio Scherer Que era Hasta hace algún tiempo El consejero jurídico El abogado pues De la presidencia De la república De Andrés Manuel Entonces Que tuvo pedos Con él Y todo se remonta A un reportaje Que la revista Proceso Muchos de ustedes A lo mejor la conocen Algunos no Pero es una revista Que siempre se ha dedicado A hacer reportajes De investigación Y básicamente A chingar al gobierno ¿No? O sea La verdad Pero así fue con el PRI Así fue con el PAN Y así ha sido con Morena No es exclusivo De que nada más Con un gobierno ¿No? Pero además El asunto aquí está En que Julio Scherer Lo invita Bueno Lo convoca el fiscal A él Y al director De la revista Proceso Ahí Aquí en el piso 15 De la De la fiscalía ¿Qué pasó? Ahí en el Aquí en la glorieta De los insurgentes Entran O en el fiscal El fiscal Con un gesto Adusto O sea Mamón Les dice Tomen asiento Porque es lo único Que van a tomar Cabrones No le digo así Pero bueno Casi casi ¿No? Y le dice Oigan ¿Por qué sacaron Un reportaje De una casa Que tengo En la revista Proceso Y que no había Declarado ¿No? ¿Por qué sacaron Ese reportaje? Ya ven Incorregibles Que si hubiera Un santo De la 4T Sería San Cristóbal De las casas Porque a todos Los A todos los Cuates estos De altísimo Nivel Le salen Propiedades Aquí Propiedades Allá Un departamento En Miami La casita Gris De Houston Tienen propiedades Que el nopal Exactamente Y entonces Le reclama El fiscal Le reclama Julio Scherer Porque en su revista Sacó ese reportaje De una casa Que no declaró Y entonces Julio Scherer Entonces Consejero de la presidencia Jurídico Le dice Oiga fiscal Es que en mi revista Yo Respeto No, no, no Respeto la línea editorial Que manda El director Que está aquí Conmigo Dice Bueno, pues es un reportaje Que hizo una 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 investigadora Y por eso lo sacamos Pero también Lo que está aquí Un poco Un poco fuerte Mis hermanos Es que Resulta que El fiscal Gertz Manero Para meter A la cárcel A esta A cuevas ¿No? A su A la hija De su cuñada Y para también Meter a la cárcel A su A su cuñada Inventó Un delito Que no O sea Se lo sacó De la vil manga ¿No? Entonces No existe Este delito Que él planteó Y aparte Pues hay Gente Como la fiscal Godoy Y Marcel Ángeles Arrieta Jueza subordinada De esta Que dijeron Va Pasa Pasa Este delito Aún sin estar Sin existir Sin existir En la carta magna Bueno O en el libro Eso de leyes En la ley No Esto es lo que Están investigando Ahora Hace poco tiempo Hicieron una reunión Para ver si Si les daban Un amparo Liso y llano Para que salieran ya En chinga Y se desestimara Todo Y por una firma No lo alcanzaron Creo que el siguiente Lunes Arturo Saldívar O sea No cualquier firma La del ministro Presidente De la Suprema Corte Eso quiere decir Que el ministro Presidente Está a favor De Gertz Está medio Compradón Arturo Saldívar Pero sabes que Arturo Saldívar Siempre Siempre Ha sido Un cuate Que va Para donde El viento va ¿Te acuerdas Cuando el pedo Que le querían Extender El cargo Dos años Se esperó Y se esperó Hasta que todo mundo Hizo caca Al presidente Y entonces Fue cuando Él dijo No Cumplo mi encargo Y ya me voy Y me voy Pero se espera Se espera A ver Cómo va La corriente Se me hace También muy mala Onda Como bien dice Roberto Va donde La corriente Lo lleva Porque también En cosas De la comunidad Este Gay Lésbica Y todo eso Y de las mujeres LGBT LGBTQI Ah lo dije bien Este Ahí sí Ah no Este sí estoy de acuerdo Entonces Eres o no Eres o no Eres o no Eres o no Eres ¿No? Pero bueno Esto se está investigando ¿Quién sabe qué va a pasar? Yo espero que ya esta señora De verdad La saquen de la cárcel Porque ya es una Es una señora De la tercera edad Y su mamá Que tiene noventa y pico De años También tiene orden De aprehensión Ah nada más Que hay una gran diferencia A ver Deténtalo Porque voy por medio Trabajo Agárran este La 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 señora La señora Acá Greta La señora Mamá De 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 Alejandra Cuevas Que está Que está en la Que está Que está recluida Ey Este En el reclusorio Ey Greta Este La señora Es mamá también De la esposa Del gobernador Del estado de México Alfredo del Mazo Por eso es que Por eso no ha caído En la cárcel Porque Alfredo del Mazo Le ha de haber dicho Oiga fiscal No, no chingue De hecho De hecho Dice que la única Comunicación que tiene Con ellos Es a través Del Mazo Fíjate Fíjate El asunto es que Pues hay Influyentismo En todo este caso Total El fiscal Pero a ver El fiscal Yo no sé Cuál es la Cuál es la La intención De tener esta señora En la cárcel La señora Aquí en la En la página Ah no es cierto En mi En mi Facebook Publiqué Una Entrevista Que le hace Me parece Lisa Alaniz Con Milenio Creo que fue ella Que le hace A la señora Y la señora Dice Yo Cuando se muere Federico El hermano de Gertz Me dejó Una pensión Me dejó Una lana Y me dejó Una casa Bueno El fiscal Gertz Le hizo Que renunciara A la casa A la pensión Y al dinero Que le había dejado No mames Y además Además Dice la señora Que ha tenido Que vender Sus cosas Para sobrevivir ¿No? Después de tener Una 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 situación Bueno no vamos a decir Que era multimillonaria Pero es Pero su vida resuelta Yo creo que Estaba acomodado El asunto ¿No? Y más a esa edad Todas las personas De esa edad Yo creo que Tienen derecho A tener ya su vida resuelta Ella la tenía Y qué bien Y pues este cuate El fiscal Le quitó la pensión Le hizo renunciar A la casa Que le había dejado El hermano Le hizo renunciar A un dinerito Que le había dejado El hermano Yo no sé Yo no sé ¿Te acuerdas Que en ese libro De los Panama Papers Salió Federico Gertz El hermano del fiscal Con una buena lana Creo que dos mil millones De pesos Es el prestanombre Se dicen Dicen las malas lenguas Y las nuestras Que no son tan buenas Por eso el pedo Con estas dos señoras Pero aparte Ya le dicen No pues yo ya les di todo ¿No? A lo mejor se quedaron Con algo Y ese es el coraje De Gertz ¿No? Oye por ahí Faisuli dice Que le enseñes el arete No son aretes Faisuli Aretes son los de las mujeres Estos son Piercings Piercings ¿Cuál piercings? Es que estoy en español Son piercings Este de acero quirúrgico Que me los El primer La primera perforación De oído Me los hice Como a los 16 años Y la segunda Como ya más grandecito Como a los 30 Yo creo Y este Y ahí ando Pero no son aretes Son ¿Cómo? Piercings Piercings Pero bueno mis hermanos Vamos a ver Que pasa con esta situación Y con las No pues ya que la dejen salir Se supone que el día último De este mes Este Casi es seguro Que le den el amparo ¿Cómo dices? Liso y llano Liso y llano Para que salga ya La pobre señora ¿No? Exactamente Y ahí los mantendremos Informados Obviamente Ah bueno Pero nada más déjame terminar En esa reunión Que te digo En la fiscalía El fiscal le dijo A Julio Lo único que le pedí Lo único que le pedí Fue que me ayudara A tener esta señora En la cárcel Exactamente Hazme favor Te volví a caer aquí Bueno mis hermanos Manténganse Informados con nosotros Les vamos a platicar ahora De esos dos temitas Que se nos quedaron pendientes Uno es el de la vil chismosa ¿No Greta? No te pumes mi cigarro Por favor Me salen muy caros Uno es el de la vil chismosa Y el enriquecimiento Así como que asombroso Que ha tenido Ella y su esposo Su esposo se llama René Sánchez Galindo Y resulta que de ser Un activista ahí Normalón Que no tiene nada malo Ser activista De medio pelo De medio pelo para abajo Después fue asesor de parlamento Autofuncionario en Puebla Diputado federal Quiso ser diputado federal La verdad es que se la peleé Se la peleé Prado ¿No? Y ahora ¿Qué creen que es mis hermanos diputados? Digo Ahora es asesor En la conserjería judicial federal Con un sueldo Que iguala Con un sueldo Que iguala Al del cabecita de pañal ¿Cómo ves? O sea el esposo de la vil chismosa Era un cuate ahí Cercano a los morenistas En Puebla Y le han dado cargos Le han dado cargos Y ya le salieron también Varias propiedades Que parece que no declararon No declararon las propiedades Y esas propiedades Pues suman Un montón de millones de pesos Y no obstante Todo esto Ponen a la vil chismosa Que dicen Ahí que ya vieron Que nada más Tienen la prepa terminada Que no es cierto Que haya estudiado Universidad Digo No tiene nada de malo Que no estudia uno La universidad ¿Verdad? Pero Este Por lo menos Ya en la prepa Sabe uno más o menos leer Lo importante también Lo importante también Es la experiencia que tienes Que es lo que la vil chismosa No sabe ni leer Porque ella no escribe Lo que lee Y bueno Se hace un desmadre Oye Esteban dice Que Que por lo influyentismo Con el fiscal Está protegido Por la generosidad Del gran Tlatoani Fíjate Mi querido Esteban Que dicen Las malas lenguas Las nuestras Que no son tan buenas Que Es porque el fiscal Le sabe los milagritos A los trivagos O sea A los tres vagos Ya sabe usted De quienes estamos hablando ¿No? Yo digo ¿Quién tiene casa en Houston? Usted ya sabe De quién estoy hablando ¿No? Dicen que le conoce Los milagros A estos cuates Y que por eso El presidente No lo quita Ni Y que cuando le preguntan Al presidente Oiga ¿Cómo está el pedo En sus gabinetes? Están madreando Ahí entre ellos Dice Son cojas Que 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 tendrán que arreglar Entre ellos Son chisme Son chisme ¿No? Pero está cañón Está cañón Creo que Hace muchísimos años No veíamos Este Este nivel de confrontación Entre el gabinete ¿No? Entre el primer círculo De un presidente Así es La verdad es que Todo es un Es un desmario Todo el mundo Se anda ahí Queriendo agarrar el hueso Todo el mundo Se anda matando ¡Olé! Tenemos aquí Una jauria de perros Pero bueno Vamos a ver Qué pasa Lamentablemente También la vil chismosa Está súper resguardada Por el Por el Cabeza Pues sí Pues sí Así como veis Pero bueno Mis hermanos Otro temita Que les teníamos pendiente Pues es ¿Qué pasó? La emperatriz de Nuevo León Mariana Rodríguez Voy a mover Usted pensará que tenemos Una jauría Son dos pinches perritas De este tamaño Pero que dan lata Como si fueran 20 Y antes de empezar Y antes de empezar El programa hermanos Estaban razonablemente Tranquilas Pero nada más Le dimos ¡Pum! Y bueno Bueno les estaba contando Vamos a hablar también De Mariana Rodríguez Pues ya ven que Se acuerdan Que sacó un niño Del DIF Y que se tomó Harta foto Pero lo sacó Una semana Un fin de semana Un fin de semana Y lo sacó Con Este Pues porque Según eso Ella quería tener Un vínculo con el niño Pero si no se puede Mariana Tienes que tener Ya un vínculo existente Con el chamán Y lo sacó Y subió Harta fotografía Para postear en su Instagram Violando así La privacidad del menor Pues ahora resulta Que Marianita Pues Ya se la bajé Avísame Faisolisi Así está bien Y este Pues que me cachen A mi Marianita Rodríguez Ahí pedereando Con alguien Con una amiga ¿Cómo estás mami? Aparte yo no sé Por qué Por qué hablan así O sea Aquí en México La verdad es que La parte occidente Norte del país La clase acomodada De allá Tiene un acento Tiene un acento Muy extraño ¿No? No sé En Colombia ¿Cómo serían? Como los rolos Es que no sé Pero un acento Un acento de Pues aquí en México Decimos fresa ¿No? Pero es que Aquí en la Ciudad de México Hablan así ¿No? Este Pero en el norte En el norte Como que Entre que hablan así También Pero también así Como que para adentro ¿No? Si me entiendes Entonces Hablen bien Hombre Hablen normal Miren Aquí está Greta Aquí está Greta ¿Quieres decir algo? ¿Qué te parece Andrés Manuel López Obrador Mi querida Greta? Dice que se omite El comentario Este Espero que Esperemos que ya Ya se escuche bien Ahí este El asunto Y Y entonces Bueno La grabaron Yo creo que ella No sabía que le estaban Grabando Y la grabaron Ahí en la calle Vea usted Como Calle a un niño Que no es el suyo Ahí le quita la mano Te extraño Noemi Te extraño Fíjese Fíjese Le quitó la mano Al niño Y después Lo shusea Le dice Te extraño Noemi Oye Mariana Posaste para allá Hay un chingo De 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 banca Ahí para que te sientes Y hagas tu videollamada Yo creo que yo no era La mamá de su hijo Yo creo que si le sueltas Si Si la agarras De las greñas No Le digo Ey No toques a mi hijo Perra No Oye Y fíjate que hubo Una Una entrevista Con Con su esposo Que hizo Carlos Loret Se me hizo buena entrevista Fundamentalmente trató Sobre Dos temas Principales La detención del bronco Que el Samuelito hizo Toda la historia De 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 cómo se detuvo Y La falta De agua En Nuevo León Que Samuel dice No es que Es una Es que es una cuestión Hidrológica O sea Y del pasado Que el bronco Que el bronco Ajá Pero hoy En Twitter Que ya sabes que es la red En donde más hate Se tira la gente Hoy en Twitter Pasaban unas imágenes De la De la Cascada De esta cola De caballo Que dicen Hombre si hay agua Lo que pasa es que le están desviando Estos cuates ¿No? Entonces Ahí a ver en qué para el agua Y te voy a decir una cosa Mediáticamente Lo del bronco Sí le puede ayudar A Samuel Es como Del manual De la 4T ¿No? Y del manual De también Priista Y panista ¿No? ¿Te acuerdas Cuando Salinas Metió a la cárcel A la quina Al líder Al líder Petrolero Claro Y bueno Este Metió Metieron a Elbester También a la cárcel Y siempre hay como Siempre hay como Una medallita Un personaje Pero estoy combatiendo A los culeros De otro tiempo ¿No? Pero te voy a decir una cosa Beti Y amigos La gente de Nuevo León Cuando Sí dice Ah mira el chamaco Está chambeando Y qué bueno que agarró Al bronco Pero cuando llegan a su casa Y le abren a la pinche llave Y ven que no hay agua Se le puede voltear El chirrón por el palito A este Samuel Exactamente Exactamente La población ahorita Está un poco Como enojadona Pero como si les abrieron Un poquito La llave Pues guardaron Un poco de agua ¿No? Pero se viene difícil Nuevo León ya dijo Que va a multar A las personas Que ahora en Semana Santa Estén Con las Con las mangueras Debe de ser en todos lados ¿No? Sí claro Debe de ser Bueno aquí ya se ha hecho Desde hace muchos años Pero bueno mis hermanos Yo creo que a Marianita Se le ha caído el teatrito Por lo menos de este lado Se le cayó el teatrito A mí a mí no me vuelve a marear Con eso de que ama a los niños ¿Verdad? Pero bueno Vamos a pasar a otro temita Mis hermanos Y es que la semana pasada Se inauguró el AIFA Como ustedes ya sabrán Y todos No esta semana ¿No? No esta semana Perdón Esta semana Ya parece que hubiera pasado Un chingo pero no Sí no manches Dios mío Qué horror Bueno ya nos pitorreamos cantidad Ya nos reímos Ya criticamos Pero hay algo que está detrás De todo esto Y es que Andrés Manuel Obviamente sigue con su lucha Populista ¿No? Y hacer encontronazos Entre los pobres A los que él llama El pueblo bueno y sabio El pueblo bueno y sabio Y entre los ricos Que son malos Entonces bueno No es de a gratis Y al parecer no es como que Ay sí Que estuvieran como puestos ambulantes Y la señora de las tlayudas Que por cierto Me pasaron el dato Que la señora de las tlayudas Va a estar atendiendo En Palacio Nacional Oye Pero ya nos dijo Este Albi 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 Exactamente Entonces bueno Pues resulta que Ay ya se me fue el avión ¿Ya viste? No que está Que no es de gratis Que haya como puestitos ambulantes La señora de las tlayudas Porque quiere seguir Quiere seguir con esto Diciendo que este aeropuerto Es el aeropuerto de los pobres Pero miren mis hermanos Ese aeropuerto Ustedes saben que no tiene SAT No tiene SAT En todos los aeropuertos de México Tienen SAT ¿Qué es el SAT? Es una organización Bien ojete mi hermano Que te quita tu sueldo Ah no tienen ¿Del SAT estás hablando? ¿Del sistema de administración tributaria? Sí, tributaria Exactamente Todos los aeropuertos En este país Tienen SAT ¿Por qué? Porque si tú llegas Y traes Clásico ¿No? Que llegas de Estados Unidos Acá con tu merca Para vender Ah no hay No hay aduana del SAT Exactamente Fújela chica Pues hay que viajar por ahí Híjole Yo creo que de Venezuela Se van a dejar venir Con la merca ¿No? Pues por ahí puede llegar La caspa del diablo ¿No? Exactamente Entonces es un aeropuerto Mal terminado Bueno Inconcluso ¿Saben cuándo lo piensan concluir? Pero parece no es nuevo Betty No, no es nuevo Pues era una base militar Nada más le dieron su chineada ¿Saben cuándo el aeropuerto Va a estar al tiro? En el 2056 Veinte años ¿No? En el 2056 Veinte años Va a estar al tirante mi hermano Híjole, yo creo que Ya me voy a estar muriendo Ahí Yo ya no voy a llegar Para ese momento Voy a estar como el hermano Del fiscal Ya en las últimas Exactamente Y otra cosa que están haciendo Es que cada vez Están coercionando Más a las aerolíneas Que llegan al Benito Juárez Perdón Este Para que vayan al Al otro Al Al Felipe Al Felipe Ángeles Al Felipe Ángeles Pobre Felipe Pobre general No, pero aparte Deja de tú Las aerolíneas Militares Están yendo Al aeropuerto Benito Juárez Al antiguo Aeropuerto Que todavía está en funcionamiento No Y que Les están diciendo A los comerciantes Que están Ahí Oye O te vas Para Para el Felipe Ángeles O Te voy a mandar aquí A la terminal B Donde no hay nadie Un pasillo ahí Donde no pasa la gente Están amenazando A los comerciantes Para que se vayan Al Felipe Ángeles Un Imagínense El El Aeropuerto aquí Benito Juárez Tiene más o menos 800 Casi 900 vuelos al día ¿No? 900 vuelos al día Mueven más o menos Que te gustan 50 mil personas al día ¿No? Bueno Pues allá en el Felipe Ángeles Ni 100 han movido Sí O sea No han movido Ponga usted que hayan movido 200 en la semana Que lleva de operación No No es negocio tampoco ¿No? No, no es negocio Pero Pero así las cosas Con el Felipe Ángeles Pero lo más preocupante Es lo que bien dices Es la Falta O más bien El abono A un caldo de cultivo En el que estamos Divididos todos los mexicanos En el que O estás con el El peje O no está O eres O eres enemigo Ah, no Es que si Si apoyas al peje Eres chairo Eres jodido Este No, lo que pasa es que tú Perdiste tus privilegios Y eres conservador Y eres clasista Ya nos dividió El presidente ha tenido Mucho éxito Haciendo eso Nos ha dividido Ya terriblemente Y veo que también En Colombia Ahora que Ya viene La elección presidencial La segunda vuelta O sea, ya con los finalistas De los partidos También la gente Está muy dividida Ya, ¿no? Pues es que mira Mi hermano El dicho Reza Divide y vencerás Y la verdad es que es muy cierto ¿No? Nos está dividiendo Ya estamos Encontrados mexicanos Con mexicanos Y eso no debe de pasar Hermanos Debemos de mantenernos unidos Al menos nosotros Los cinco relovers Pongamos nuestro granito de arena Y no Si vemos a un amlover Tratémoslo con mucho respeto ¿Verdad? Ya después entre nosotros Nos contornaremos de él Pero no No nos dividamos más No nos encontremos más No, es que Fíjate Yo creo que hay gente Muy valiosa En los En todos los partidos Yo tengo amigos Priistas Muy valiosos Tengo amigos panistas Muy valiosos No te da pena Tengo amigos morenistas También Muy valiosos Tengo amigos del verde De ese sí No tengo ningún amigo Porque son No 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 lo soporto A los del verde Pero En todos No En todos los partidos Hay gente valiosa El problema es que Aquí En México Estamos viviendo Un presidencialismo O sea Donde el presidente Acapara todo el poder Que no vivíamos Ni en los tiempos Más Aciagos Del priismo No se invistió Como la Este Divina Trinidad O algo así Él es el pueblo Él es el estado Él es no sé qué Como Luis Como Luis catorce El estado soy yo ¿No? El estado soy yo Y terminó guillotinado Por cierto Luis catorce Pero es Y la esposa también Y los hijos también María Antonieta también Sí Sí Por Samson Ese era el verdugo Que Fíjense Ustedes Bueno Ahorita platicamos de eso Pero El chiste es que Los incorregibles Los invitamos A un Gran Movimiento De reconciliación Nacional ¿No? Nosotros creemos Que el presidente Tiene razón En algunas cosas En algunas otras No Y que Donde menos Estamos de acuerdo Es en la forma En la que quiere Corregir las cosas ¿No? Por ejemplo La pensión universal Eso quiere decir Que usted Cuando cumpla Los 65 años Le va a llegar A huevo Tu lanita Por adulto mayor ¿Tú crees que Por ejemplo El señor Salinas Pliego El señor Slim El señor Larrea Van a Van a agarrar Esa pensión Pues no Pero sin embargo Se las están dando Y eso Beti Amigos incorregibles Amigas incorregibles Lo único que hace Es Que la brecha Entre pobres y ricos Se haga más grande Porque le tendrías Que dar a la gente Que realmente Lo necesita ¿Te acuerdas Que Enrique de la Madrid Cuando estuvo con nosotros Nos dijo A la pregunta expresa Oye ¿Qué programas quitarías? ¿Cuáles Con cuáles te quedarías? ¿Cuáles modificarías? Él dijo Mira De entrada No quitar ningún programa social Porque son necesarios Pero sí Hacer una revisión exhaustiva De los lineamientos de operación Para que sean más eficientes Total Y eso se me hace muy inteligente Porque de repente A lo mejor a usted Le empieza a ir mejor en la vida Y ya no necesitas esa lanita ¿No? Y se la pueden dar a alguien Que de verdad la necesite Que no le esté pasando tan bien ¿No? Y también A mí lo que me molesta Del presidente Es esta manía O este De a fuerza Querer hacer enojar A una clase social Que es de la media para arriba Más bien a la media Porque los de arriba Siempre van a estar arriba Siempre van a ser arriba ¡Órale! Ya se emputeció la Greta Están hablando de La Greta Aunque no lo crean Es morenista ¡Órale! ¡Uy Greta! ¡Qué lástima! Pero bueno Quiere nada más Hacer Encabronar a la clase Media A toda la media Media baja Media 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 alta Y eso La verdad Es que Pues es que No se vale Y este hombre Lo único que está haciendo Es abrir una grieta Mucho más grande Entre nosotros Los mexas ¿No? Y no le queda Su indignación De que Ay hablaron de las tlayudas Ya le dijimos Que no son las tlayudas Digo las doraditas Perdón Las doraditas Es usted Es usted Presi Usted no No usted ni viene Pero además Fíjate Además de la división Que está haciendo Hace una exaltación De la pobreza O sea Si eres pobre Eres bueno ¿No? Si eres pobre Eres bueno Si eres rico Eres malo Y no necesaria Obviamente Hay pobres Que A los aspiracionistas Que déjenme decirles Que yo soy aspiracionista Yo siempre voy a querer Un Una Una Mejor bienestar Mejor bienestar Para mí Suelta Mejor bienestar Para mí Para mi familia Para mis seres Más Órale La metana con todo Para mis seres más cercanos Y obviamente Pues para toda la población ¿No? Pero bueno Este hombre Nomás no 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 Divide Divide y vencerás Le salió Re bien Presidente Si eso quería ser Felicidades Ha dividido el país A más no poder Espero Que la historia Lo ajustice No No Y es lo que Él espera También O sea Él está Él está Él no es más No está esperando Él piensa que la historia Ya lo juzgó Y lo puso como uno de los mejores presidentes Que ha tenido México Nada más para decir Yo soy la cuarta transformación Oye no mames O sea Miguel Hidalgo jamás Se levantó diciendo Yo soy la primer transformación ¿No? Este La Benito Juárez Jamás dijo Yo soy la segunda transformación Nadie lo ha dicho La historia Villa Zapata Este ellos Flores Magón Carranza De que nosotros somos La tercera transformación Y ahora el cuate Agra dice Yo soy la cuarta transformación Eso te habla de su megalomanía Y que de veras Tiene un problema Ahí en la cabecita En la cabecita blanca Tiene un problema Este Bastante grave De autopercepción ¿No? Y además La filosofía Para los amigos Que nos Que nos escuchan En otros países La filosofía del gobierno De México Ahorita No es decir Vamos a incluir En el desarrollo Vamos a hacer Una Política social Que incluyen El desarrollo A la gente Como la que tenemos Aquí enfrente Betty Que tiene sus casas De cartón Con techos de lámina Con 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 lo que pueden Con lo que pueden Aquí enfrente La tenemos En un asentamiento irregular Que es una barranca Que cuando Venga un tormentón Se los va a cargar La chingada A todos Por estar Por estar En un asentamiento irregular No dice La filosofía Del actual gobierno A esa gente La vamos a ayudar Para que tengan Un mejor nivel de vida No Vamos a chingar A la clase media Para que entonces Todos sean pobres Y no aspiren a más Exactamente Y yo gobierno Yo te voy a dar De tragar Yo te voy a dar De este Tu dinero Y yo voy a mandar Tu vida Y tú vas a seguir Votando por mí Porque yo soy el que Te estoy dando todo Esa es la filosofía En lugar de decir No A esta gente A ver Usted secretario De desarrollo urbano Búsqueles un pinche Predio que tengamos Ahí sin utilizar Y vamos a ayudarlos Con el predio Vamos a regularizarlo Si Y ya hablas Con los colonos Y les dices Oigan Van a tener que pagar Agua Van a tener que pagar Pero ya el predio Ya lo tienen Es un pinche patrimonio Para sus hijos Y para ustedes No No Son puras dádivas Las que Las que están dando ahorita Pues ya ves que Con la del Con lo de las estancias Las escuelas de tiempo completo Estaban diciendo No la estén molestando Mejor O sea que si van a seguir Dando Ese apoyo Pero A las madres Ya en especie Y eso Tampoco A ver Es que Fíjate cómo pasa El asunto Las estancias infantiles Eran lugares En una casa En donde La La señora Que vivía ahí Podía Atender a varios niños Bueno esas son las estancias Las escuelas de tiempo completo Bueno Eran instituciones En donde tú llevabas A tu hijo Se lo quedaban Hasta la tarde Hasta las 5 Más o menos De la tarde Ya te lo regresaban Y ya te lo regresaban Con un alimento Por lo menos La comida El lonche Entonces el presidente Como trae el pedo ahorita De lo de las gasolinas Que le tiene que estar Inyectando lana Y lana Y lana Y lana Para que no se vaya A 29 A 30 A 35 pesos La pinche gasolina Les quitó Esa lana Pero son 12 mil millones De pesos Betty No sirve para nada Sirve para una semana Del subsidio De la gasolina Entonces alguien Medianamente inteligente Le ha dicho Señor presidente Esto nos va a ocasionar Más pedos No mames Del programa De los que Nos va a resolver Con una semana De Del programa este De subsidio a la gasolina Mejor dejémoslo ¿No? Así es Así es mis hermanos Otra nota que se nos da Y ahora Este Vamos a hablar De Putin ¿No? Del Putin Así es mis hermanos Si ustedes De Vladimir Vladimirovich Si ustedes pensaban Que todo Perdón Aunque todo era idea De él Pues les Tenemos una mala noticia O una buena noticia Es que no Este hombre Tiene un gurú Un gurú Un gurú propio Que ha estado con él Durante los últimos 20 años Dice el que le llena La cabeza De pura mierda Digo De grandísimas Ideas ¿Verdad? Este mentor Se llama Alejandro Dugin ¿No? Bueno Aleksandrovich Algo así Aleksandr Aleksandr Dugin Aleksandr Dugin Ajá Es un intelectual Un profeta fascista ¿Sabes a quién se me figura? ¿A quién? A Rasputín Ah, detén Que les tengo foto Se parece a Rasputín Ustedes se han de acordar De este De Rasputín El longe moco Digo el auténtico Longe Digo monje loco Que era el que Dicen por ahí Al último zar ¿No? Que si al zar Nicolás Pero que se andaba comiendo A la zarina ¿Eh? Eso es lo que Eso es lo que Y que era el único El que le controlaba Las hemorragias Hemofílicas Al zar Alejandr 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 Ahí está Ahí lo tiene usted Lo que pasa es que Rasputín Lo que pasa es de qué Lo que pasa es de que Rasputín llegó a ser tan fuerte Con los ares Que lo sangraban ¿No? Ya ven que Tenía hemofilia El único heredero El zar Evich Alejandro ¿No? El único heredero Porque todas eran mujeres Él tenía hemofilia Pero ya ves que son Ya ven que son como perros Que entre ellos se casan Y todo eso Entonces Era la única persona Que dejaban que lo sangrara Y este Es totalmente Totalmente Contraproducente Y era el único Estaba metido en temas de Estado Así como este Sí Así como Ah sí Como el El Dugin Dugin ¿Verdad? El Alejandro Dugin Pero sí Y además Bueno Rasputín Parece que lo matan Los espías Ingleses ¿Eh? Del M16 Hay un James Bond De esa época Parece que ellos son Los que los matan ¿No? Otra cosa Dicen Que su hombría Era enorme O sea que estaba bien dotado ¿No? Que le decían el burro Y no era por pendejo ¿No? No era por burro Y no era por tonto Exacto Sí Y sí Pero que era un borrachales ¿No? Él Él era originario de Siberia De ahí a esa parte Oriental de Rusia Que No hay nada más que bosque ¿No? Y llega a Moscú Y Por recomendaciones de la Sarina Diciendo No Este vato Es la neta Porque él curó a mi hijo De la hemofilia Entonces empiezan A hacerle tertulias De estas fiestas De alta sociedad En donde iban las mujeres A que les diera consejo Y las bendijera Y todo Y este parece que Que se las daba ¿Eh? Exactamente Lo que quiere Lo que Obviamente Putin También como yo una vez Les platicó Roberto Putin quedó Como muy frustrado Cuando cae el muro de Berlín Y dice Carajo Destruyeron a A la Unión Soviética ¿No? Yo voy a ser El que lleve la gloria Otra vez Al ex imperio Ajá Y voy a volver A unir Al imperio Como Sar Pues resulta Que obviamente Este gurú También le llenó La cabeza Y lo que ellos quieren Es unificar Asia y Europa En una madre Que se llama Euroasia Eurasia Eurasia Perdón Eurasia Y él fue el que le dijo A Putin Este Alexander Dugin Que le dijo Que no No Ni madre Ucrania no es libre Ucrania no es libre Es nuestra ¿Qué te pasa? Es nuestra ¿Verdad? Lo que pasa es que se les pelaron Estonia, Litonia y Lituania ¿Verdad? Que ellos ya son parte de la OTAN Se quedaron como pendejos Muy bien por estos tres países que lo hicieron Miren A tiempo A tiempo A tiempo y calladitos No que Ucrania los lanzó a los cuatro vientos Entonces este güey es el que le ha estado metiendo todas las ideas Y casi casi no mueve un pie sin que este güey se lo diga Putin tiene catadores No come ni bebe nada Aún saliendo del país Yendo No, trae a su séquito ahí Trae su séquito A su catering, ¿no? Ajá, catering, por favor No soy fifí, pero más o menos Es catering, ¿es el que no es el que dice a los gatos? El de catering Ese es catering Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Me, ok Me, me, me Pero bueno Entonces aquí necesito un dogering Para que me controle Ahora sí yo solita me hice reír con mi pendejada Pero bueno Lleva a, a su, a sus catadores Porque él no prueba bocado Ahí está, son catadores Son, es del catering Ajá, ajá, ajá Perdónenlo Parece que fue en, 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 en En una escuela maluca Pero no, ¿eh? Padres invirtieron Pero no parece No, no permite que nadie se le acerque Se arreció más este pensamiento con la pandemia Porque pues obviamente no quería enfermarse No sabemos si se ha enfermado Pero, este No permite que absolutamente nadie se le acerque Solamente está rodeado De un selecto grupo de personas El güey está paranoico Selecto grupo No mames Selecto por él Ah bueno Ah, seleccionado por él Exactamente Pinche escuadrón de la muerte que trae ahí Selecto grupo Perdónenlo Así es, la verdad es Ya, de la guerra La verdad es que yo creo que Putin pensó que era un hueso fácil de roer No, no, no Y se las tape lo que ha hecho Pero ya lo decíamos que los ucranianos Le salieron respondones también porque el Putin Invirtió mucho en los sistemas de inteligencia rusos en vez del ejército Entonces ahorita van los pinches tanques y ya se les cae una banda Ya se descomponen, el avión ya no quiere arrancar No encuentran el duplicado de las llaves del jeep No encuentran la alarma Se les han perdido las llaves del bastón No encuentran el tag para las carreteras O sea, un desmadre, un desmadre Y también no sé mis hermanos si vieron esta noticia Que dicen que en México hay harto espía ruso La verdad no sé si sea verdad o sea mentira Se me hace muy lógico porque pues quienes son nuestros vecinasos Pues el USA Oye, pero ahorita vamos al tema de Ken Salazar Que tiene que ver con eso también Pero no, nada más quiero decirles que Ahorita que estábamos comentando lo de Rasputin El de antes, no el de ahorita Este, por Raspa y por lo otro El... Orale Andrés Manuel, no se trabe El asesinato de la familia rusa O sea, del zar Nicolás, de su hijo Este, Alejandro Pues de ahí sale de Anastasia De Olga, Anastasia, Tatiana, María y Lazarina Es uno de los pasajes más oscuros de la historia En donde a ellos los tienen más de un mes En una casa allá cerca de... Ah, pues en Crimea En Crimea, ahora Ucrania Bueno, que se lo chingaron los rusos Sí, ahí los tenían en una casa Que esta casa se llamaba La Casa del Propósito Especial Y ahí los tenían presos Y les doraron la píldora De que los iban a sacar del país Sí, los propios bolcheviques, ¿no? Radicales así como morenistas La verdad, ¿eh? Por eso es importante saber de historia Para saber los alcances De esta clase de cabrones, ¿no? Bolcheviques, que haga de cuenta Que eran los de Morena En su ala más radical Y dijeron, no saben qué Los tenemos que matar Y entonces, en medio de la madrugada Los sacan de la cama Les dicen que los van a transportar A un lado Las harinas Y la... No, más las hijas Y la harina La esposa del zar Llevaban debajo de sus ropas Toda la joyería Piedras preciosas Oro, latino Diamantes, rubíes Los meten a un cuarto Y un pelotón Bueno, ni siquiera un pelotón Cuatro pinches borrachos Cinco pinches borrachos Bolcheviques Los matan a tiros, ¿no? Y era impresionante Dicen las crónicas Que no podían matarlas A las mujeres Por tanta joyería Que llevaban Que las balas No penetraban bien Entonces Les dieron el tiro de gracia, ¿no? Ya tiempo después Sacan los cuerpos de ahí Este... ¿Qué es de dónde viene Todo esto? De Anastasia Porque no encontraron El cuerpo de Anastasia Pero fíjate que Sí, era de los que estaba ahí Era de los que estaban En la fosa común Donde encuentran Casi todos Y faltaban dos cuerpos El del niño El de Alejandro Y el de... María La Sarina La Sarina María La Sarina Sí, María No, de las hijas, ¿no? De las hijas No sabes Busquen ahí Googlen En su computadora En su teléfono María Romanov Romanov No sabes, Betty Qué bella mujer, ¿eh? No, pues todas eran Todas eran bella Pero además No era Ningún estaba fea Pero ella Se me hace de una belleza Impresionante María Romanov Es muy guapa Muy guapa la muchacha Es de la última Que encuentra en el cuerpo Toda su familia Está enterrada ya En una catedral Ahí en Moscú Creo que en San Basilio Y... Solo falta El cuerpo de María Y de su... Y de su hermano Alexio Le vas a pegar a la greta Y se va a levantar Como loca, ¿eh? Que ya me mordió aquí El pie tres veces Y... Ay, estás estrenando ¿Eh? Son los Nunca me verás descalzo Sí, porque aquí Nos vamos a ir a ver Tocar a Roberto A ver si juega Les voy a hacer un... ¿Qué te pasa? Soy titular Ahí Sí, por cierto Hoy a las 10.30 de la noche Aztecas Aztecas como local Enfrenta Azteca contra Televisa Enfrentamos a los... Correta, grupo imagen Creo que son Los coyotes de Texcoco Jugamos contra los coyotes De Texcoco Vamos a ver De qué cuero salen Más correas Un saludo a todos Los aztecas Allá nos vemos al rato Y bueno, hermanos Continuando más o menos Con este temita Pues resulta que México Hizo Firmó un pacto De amistad Con Rusia Hizo un grupo Ah, hizo un grupo Ahí en la Cámara de Diputados Se hacen grupos de amistad Entre países Ah, ok Andaba mal informada No es nuevo Y son grupos En los que por ejemplo Tú eres diputado Y a ver La diputada Betty Cerezo Que es especialista en salud Va a formar parte Del grupo de amistad México-Francia Y Roberto Que es repedote Va a formar parte Del grupo de amistad Con Irlanda Ya ves que son bien Borrachotes allá Sí, me apunto Entonces, este Agarran diputados De varias De varios partidos De varias corrientes Y hacen grupos Para pues Hacer más negocios Tender puentes ¿No? Este, mantener Son como de relaciones públicas ¿No? Ok Bueno Dime con quién Acaban de hacer Un grupo de amistad Los diputados Por favor Con Russovsky Chingao O sea Y estuvieron De varios partidos Estuvo ahí un priista Estuvieron morenistas Estuvieron del PT Obviamente estuvo El lame De este innombrable Changoleón ¿Cómo dices Que se llama? Noroña Noroña Y bueno Se reunieron Que la amistad Estuvo el embajador De Rusia En México Pues dando Dando gracias Diciendo No, pues Que a toda madre Es el Andy ¿No? Este, que no está tomando Ninguna postura Ni nada Pues si la está tomando A favor de Rusia ¿Cómo chingados No va a tomar postura? Y de repente ¿Qué creen? Ken Salazar Primo hermano de Ken El novio de Barbie Y hermano Del extraño retorno De Diana De Diana Salazar Exactamente Ahí está la familia Al tiro Bueno, pues dijo Es embajador De Estados Unidos Que es embajador De Estados Unidos En México Dijo A ver Andrés Te la estás jalando O sea ¿Cómo es posible? Recuerda Que en la segunda guerra mundial México entró muy tarde Ya a la segunda guerra mundial Recuerda que en la segunda guerra mundial Fuiste con nosotros Eras parte de los aliados Puñetas ¿Cómo haces esto? Tenemos que estar con los buenos ¿Cómo bandeas? ¿Cómo volteas bandera? ¿Cómo chaqueteas? Exactamente Y por el otro lado Pues también México está en una postura Por ejemplo En el Parlamento Europeo Y todo Pues que No vamos a mandar Armas a Ucrania Pero Este Pues que se respeta La autonomía Y la soberanía de Ucrania ¿No? Entonces Está muy confuso Está muy a destiempo Ese pinche grupo de amistad No lo hubieran hecho Oye ¿Lo hacemos de Ucrania? No, tampoco De ninguno De ninguno Neutrales Ah, bueno, ok Pero no Hacen el pinche grupo de amistad Con Rusia Hágame usted el chingado, por favor Y otra cosa ¿Eh? Ken Salazar Dijo El embajador Dijo Que la pinche reforma eléctrica Capitera S Que están promoviendo Vaya a respetar los contratos Que hay ahorita vigentes A lo que los diputados de Morena Dijeron No, sí, sí, sí Está bien Este Andrés Manuel dijo No Va a dar la reforma eléctrica Y la chingada Pero los diputados De Morena De Morena Contradijeron al presidente Dijeron No se preocupe Señor embajador Los contratos Se van a respetar Ahí Provecho, cabrón Estuvo bueno la hamburguesa Pero sí Va a haber un Va a haber una bronquita Fuerte Va a haber un dope Va a haber un dope Ahí con Con el tema De la reforma eléctrica Y el Desatinado grupo De De amistad México México-Rusia Además ¿Dónde está Marcelo? Que es el canciller Marcelo Está En Está en un país Está de gira En un país muy lejano En un país muy lejano De cuyo nombre No quiero acordarme En un lugar De un gran país Donde olvidaron construir Un hogar Donde no quema el sol Este Anda Anda Creo que anda en Medio Oriente Lo vi en las noticias De la mañana Deja a ver si veo en Twitter Donde anda Marcelo Anda por ahí en gira Este Todo el mundo ha dicho Que ha hecho un buen papel A mí no se me hace Que haya hecho un buen papel El presidente Se lo brinca Sí Pues es que no lo dejan O sea Tú no puedes Tú no puedes hacer un buen papel Si tu jefe Te está Saboteando la chamba Todo el tiempo Ah Espérate No es el único ¿No acaba de sabotear El presidente Banxico También Anunciando la tasa De interés ¿No? Que va a ser Nada más Del Del 6.5% Eso quiere decir Que los créditos Van a costar Casi 7% O 7.5% Más Esto Evidentemente Afecta A las A las empresas Que piden crédito Y a su familia A la mía Que queremos pedir un crédito Para Para comprar una casa O un coche Que una casa No mames Para terminar la quincena El crédito Coppel ya valió madre Y el crédito De Electro Ya todos valieron madre ¿No? Entonces El presidente El presidente Lamentablemente Tiene una lengua Muy larga No se puede aguantar Las noticias Y después salió Y dijo No, perdona Al Banco de México Voy a seguir Respetando Su autonomía Pues sí, puñetas Pero parece que no Está en Catar El pinche Marcelo Te dije En Catar ¿Te sobra abrazo? ¿O te falta? Sí, te dije que estaba En el Medio Oriente En el Miedo Oriente En Catar Hay donde quieren mucho A las mujeres, ¿no? Uy, sí Yo no sé por qué La FIFA Se aventó Que el siguiente Mundial que va a ser A finales de año Va a ser en Catar A nosotros Nos castigan Por el grito Que dicen Que es homofobia Puto Y Ah, pero Eso sí Estos güeyes Apedrean una mujer Y no les dicen Exactamente Van a hostear Una copa del mundo Donde la mujer Es menos que un perro Yo tuve la oportunidad De ir Hace unos años A Egipto Me bajé del avión Y ya me quería regresar Te querían cambiar Por 20 camellos ¿O cuánto? Sí, por 20 camellos Y luego el cabello Siempre lo he tenido Largo Y este En ese entonces Lo tenía oscuro Y me agarraban El cabello así Me tocaban La La piel La piel El parió del bikini Me lo tenía que amarrar Pues también No manches Ibas en bikini No No Siempre ponía Es un pinche calor De más de 50 grados Ah, no manches Y uno con Con los geans No Oye, pero sí Estaban ofreciendo Una buena cantidad De camellos por ti No es mentira No es mentira Pinche negocio Que se me va, hombre No, pues es que fui Fui con el que Fui con el que era mi esposo Mi primer esposo Con el finado Con el finado Miren, nada más aquí Les voy a enseñar una fotito Una fotito mía Uy, de aquí Ya será joven y bella Mis hermanos Ese es Photoshop No te hagas Pero bueno Este Ahora Fíjate ¿Sabes por qué? Por ejemplo Mira, ahí está usted Ahí está la Betty Con Es la pirámide de Giza De Giza Oh, que la chica Hoy me estás corrigiendo todo Ya cálmate Esos son los atlantes De Los atlantes De De Pachuca Exactamente Ahí estaban Luxor Luxor y Mojón Ese es mi pariód de bikini Que me lo tenía que amarrar Para que no me estuvieran chingando Casi Pero a poco Y no había más Más chamacas Que llevaran así Los hombros descubiertos O algo así Porque es lo que les llama la atención ¿No? Sí Este No, mi hermano La verdad es que no En ese En ese entonces En ese entonces Había habido un problema Yo vivía en Inglaterra Y en ese entonces Estando un tour Muy grande de ingleses En el Valle de los Reyes Y de las Reinas Entró Ese que decía Quinceañeras a bordo Exactamente Quinceañeras a bordo Súbale, súbale En lugares Bueno Pues resulta que entró Un comando armado Y así Asesinó A casi todos los que estaban ahí Entonces el turismo Estaba muy bajo Fue muy barato ir Entonces pues no había casi gente No había casi gente Pero sí Sí me la pasé De la De la chingadita un poco Todo el mundo ahí me quería Este Intercambiar por camellos Sí, es verdad Es verdad Y ahí van a ser Y en un país De este corte No es Egipto Pero es Catar Ahí van a ser el mundial Imagínate ¿No? Ahora Tú te has preguntado ¿Por qué de repente En Arabia Saudita En Catar No hay terrorismo? Es un país Que está lleno de occidente ¿Por qué será tú? De occidentales ¿Tú que sí sabes o qué? Pues porque esos güeyes ¿Por qué los terroristas? No Les dan una lana A los de ISIS A los del Estado Islámico Para que los dejen de chingar O sea Son países que De alguna manera Financian A través de la extorsión Al terrorismo Nadie hace nada Nadie dice nada Porque tienen un chorro De lana Estos cuates Tienen más lana Que Gertz Y Bartlett Juntos ¿No? Traen con queso Las quesadillas Quieres decir mucho ¿No? De ese par Sí, no A ese par no lo matas Ni con tercia Sí, este Pues El Medio Oriente Pues como todo pasa La población está casi En la extrema pobreza O en la extrema pobreza Y unos Y unos cuantos Tienen Muchísimo Muchísimo dinero Siempre pasa Mis hermanos Entonces bueno México se aventó Ay, qué ocurrente La graciosa puntada De tener una reunión Un encuentro amistoso Con Rusia ¿No? Y obviamente Yo no sé Qué repercusiones Pueda traer esto En el futuro ¿Cuál en el futuro? Ya en lo inmediato Vas a ver Vas a ver Si el Banco Mundial No nos aumenta La tasa de interés A nosotros Una onda de esas Oye Este Nos manda un saludo La madrina de Greta Vero Cuadrielo Ay, Verito Saludé Que no estás para saberlo Porque ahorita Aquí en vivo Me volvió a morder La cabresta Y mordió Mis botitas nuevas También Te vamos a pasarlas Oye Porque te ha valido madre Para saludar Mis hermanos Es que saben que Transmitir juntos En la onda de la producción Es un poco Siento que un poco más difícil O la verdad es que No estamos acostumbrados Y lo más difícil Es que como no nos soportamos Entonces Es lo más cañón Pero fuera de eso No hay ningún problema Exacto Fuera de eso Entonces aquí tengo yo Aquí tengo mi compu Para Tu chela Mi chela Mi cigarro Mis notas ¿Verdad? Entonces Déjame mandar saludos Sí, saluditos Avientate mi hermano A ver A Paula Ortiz A Jessica A Silvia Lozano A Kika A Esteban Cuellar A Esteban No es Esteban Cuellar A Faisuli A Lali A Guti A Guti A Guti Que ya vi que Que mi primo está Surfeando también Le mando también Bueno Yo no Pero si A Paula Ortiz Ya la dije Este A toda la pandilla A Jorge A quien más A Daniel Elizabeth Ricardo A Ricardo Virgen A Paco Sandoval Dice Ricardo Virgen Hola De repente Pensé que hoy Era sábado Y llego Barriéndome ¿Dónde está el pomo? Muy bien Mi dicha Este Dice Faisuli Ay no Yo estoy pensando Yo estoy Pero pensando Que era lunes Y que no llegó La chica de lunes Yo creo que La que le ayuda ¿No? La Greta Les aumenta El rating Sí pero Es muy caro Traerla Muerde muy feo La verdad La gorda esta Este Y con la cámara Se emociona Yo creo Es este Protagonista ¿No? A toda la gente A Isidro Franco A Juanito Otero Que ya va a sacar El Corvette Para Poner ahí Un 24 Y darse una Darse una vueltecita Ahí por el malecón En Mazatlán Yo creo Dice Dice Juan Otero Ya estás igual Que el Gándara Echándose de sus zapotes No no ¿Qué pasó güey? Parece que el que está cheleando Es él ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No no para nada Para el perro antes A ver o cuadrielo La chica de lunes Es Jimena Pero un saludo a todos Y Betty Ya son las 7 Ya se nos hizo la hora Las 7 de la tarde ¿Cómo se dice? ¿7 de la tarde o 7 de la noche? Yo todavía le digo 7 de la tarde 8 de la noche 8 de la noche 7 de la tarde Pero A las 12 A las A las 12 Son las 12 Pero de lo que es hora Es de beber mis hermanos Sí Y bueno Muchas gracias Por haber estado El día de hoy Aquí con los Incorregibles Les mandamos un abrazo Un saludo Cuídense mucho Este Vamos a tratar De hacer lo posible Por echar Alguna capsulita Y el fin de semana Este Platicar algo Que quieran Que quieran cotorrear Mientras tanto Nos vemos el lunes Ahí con la Jimena Feroz Anda en Cuba Ándale Es igual y no la tenemos Anda en Cuba Parece que ya quiere Cambiar al Ricky Y se fue a traer A un cubano No es cierto No es cierto No es cierto Este Pero Porque ahorita Juan Otero Va a agarrar Un vuelo a Cuba Se va a ir nadando El güey Este Pero esperemos Que esté el lunes Con nosotros Fue a chambear Allá Cuba Este La Jimena Feroz A la que le mandamos Un abrazo Y esperamos Tenerla con nosotros El lunes Si no regresa Va a ser imposible Porque allá en la isla Es casi imposible Tener internet Y hacer el programa Le va a salir Como en uno Como en uno Mil Mil peso Convertible Chico Y lo que pagamos Pues no es tanto No pagamos Pagamos Este mucho Pero 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 no es pa' tanto ¿No? Este bueno Hermana muchas gracias Muchas gracias Greta Por estar chingando Todo el programa Este gracias a ustedes Que nos vieron Y nos vemos el lunes Nos vemos queridos Cinco Relovers Pórtense mal Y cuídense bien